Esta experiencia nos lleva a un viaje al interior de un bosque andino donde la naturaleza te permite el contacto con el espíritu del agua muisca. Sumérgete en un bosque lleno de vida y escucha el canto del pillo fue. Dedica una ofrenda a Sue, el espíritu del agua. Cierra los ojos y deja que el espíritu te acaricie en forma de viento y pide aquello que necesitas realmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.